Muy buenos días amigos de Sonríe Miami, mi nombre es Daniela, soy la maquilladora de DC Makeup A y hoy les traigo un maquillaje sencillo de Katrina Colorida para que se hagan en este Halloween en casa así que si les gustaría ver cómo lo realicé, quédense mirando lo primero que vamos a hacer es delinear con un lapicito blanco hasta donde queremos que llegue nuestro maquillaje y me voy a tapar las cejas con pegamento luego con una crema blanca, puede ser en barra o líquido, vamos a ir colocando la base para este maquillaje vamos a ir colocando toda la pintura blanca hasta donde hicimos la rayita del delineado ahora vamos a escoger los colores que va a llevar nuestra Katrina en este caso yo escogí los colores naranja, rosado y morado pero ustedes pueden escoger cualquier color que deseen vamos a ir aplicando las sombras encima de nuestra base blanca y las vamos a ir difuminando para que se complementen entre ellas ahora para lograr ese aspecto de calavera vamos a colocar en todo el párpado móvil una sombrita color negro nos vamos a guiar desde el arco de la ceja y la vamos a ir difuminando hacia afuera y ahora con una pinturita negra o un delineado negro vamos a delinear esa línea que realizamos al principio y esto lo que va a hacer es que se vea un poquito más realístico ahora vamos a colocar todos los detalles de nuestra Katrina estoy aplicando unas gemas y perlitas encima de los ojos le seguimos colocando más detalles a nuestra Katrina y le estoy dibujando estas rayitas para que parezca más de calavera vamos a colocar un labial negro o de su preferencia y encima me coloqué una sombra morada ahora vamos a representar la boca de nuestra Katrina con líneas negras pueden utilizar la misma pintura negra o delineador color negro difuminamos las líneas negras con la misma sombrita negra con una brochita bien pequeñita ahora voy a colocar una sombra metálica color morado en la nariz para luego ir colocando glitter o escarchita en lo que son las mejillas de nuestra Katrina ahora coloqué unas lentes de contacto morado realmente ustedes pueden utilizar cualquier lente de contacto que deseen y ahora estoy colocando estas líneas blancas encima de las líneas negras vamos a ir colocando en el mismo lugar esto va a hacer que se vea un poquito más real vamos a ir realizando los últimos detalles en el cuello y vamos a colocar estas rayitas con los mismos colores que utilizamos en la parte del rostro pueden utilizar cualquier tipo de pintura ya sea que se active con agua o pueden utilizar también sombras ya para finalizar este maquillaje coloqué una peluca color morada y estas florecitas que pueden conseguir en cualquier tienda del dólar las vamos a ir colocando encima de la peluca y esto va a finalizar nuestro aspecto de Katrina bueno amigas eso ha sido todo el maquillaje por el día de hoy espero les haya gustado, lo hayan disfrutado y se lo realicen para este Halloween si quieren ver más ideas de maquillaje de Halloween pueden seguirme en mis redes sociales arroba DC Makeup A y muchísimas gracias a mi familia de Sonríe Miami por permitirme estar aquí el día de hoy con ustedes muchísimas gracias, les deseo que tengan un feliz Halloween y un muy feliz fin de semana hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!